Hola, yo soy Pao y esto es El Kiwi Informativo. Gente con iPhone, solo les digo, los vigilan. Esta semana, el experto en seguridad, Jonathan Zitzavski, ¿eso qué dijo? encontró un agujero de seguridad en 600 millones de dispositivos con iOS que incluían el acceso a historial de navegación, fotografías y GPS. Presentó este problema en una conferencia de hackers en Nueva York y Apple contestó que las funciones de diagnóstico no comprometían la información o seguridad de los usuarios. Al parecer, no hay forma de deshabilitar estos mecanismos, lo cual hace más difícil creerle a Apple. Y estos agujeros tienen además una gran gama de herramientas y protocolos que se activan al estar emparentados con computadoras por medio de USB. Algunas personas creen que estos datos fueron usados para recolectar información por parte de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Díganos para qué creen que pusieron estas cosas ahí y si creen que solo fue un error de Apple o algo similar. Esto es todo por ahora. Recuerden dar click en el botón de suscribirse que está aquí abajo, dar pulgar al video para apoyar el show e ir al kiwi.mx para más noticias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook.com, digan al kiwi.mx y Twitter.com, digan al kiwi.mx Adiós. ¡Suchaste! ¡Adiós! ¡Qué hermoso! ¡Adiós!